En este vídeo voy a instalar el emulador de terminal Alacrity en Linux Debian 11. Para empezar, en la terminal estoy en, si le doy un new fetch, tengo Linux Debian 11 de nombre Bullseye con un kernel 5.10.0 raya 16. Y para empezar, obviamente aquí tenemos actualmente el emulador Genome Terminal. Pero lo que quiero es instalar el emulador Alacrity. Así que abro Firefox y aquí busco Alacrity, que ya tiene una página alacrity.org. Recuerdo que hace un año, este vídeo es mío, hace un año ya instalé Alacrity en Ubuntu. Así que voy a volver a instalarlo, pero esta vez en Linux Debian. A ver qué tanto me acuerdo de cómo lo hice en aquella ocasión. Entonces, aquí están las instrucciones para hacer la instalación. Recuerdo que habían unos prerequisitos. Voy a seguir uno a uno estos pasos. Lo primero sería hacer un GitClone. Entonces, le damos aquí copiar. Volvemos aquí. Clear. Demos un LS. No tenemos nada, solo tengo los vídeos que he grabado. Y aquí le damos pegar. Entonces, hacemos un GitClone. Y esto, obviamente, si vuelvo a dar LS, me va a crear esta carpeta Alacrity. Entonces, voy a ir a CD Alacrity. Un LS. Vamos a crear nuevamente LS. Perfecto, sigamos con las instrucciones. Ok. Antes de seguir con la instalación, hay que instalar el compilador de Roost. Así que creo que había que dar clic aquí y seguir estas instrucciones. Entonces, para instalar el compilador de Roost, tengo que copiar este otro comando. Le damos copiar y aquí le damos pegar. Debe estar instalado CURL o CURL. Perfecto. Enter Default. En caso de que aquí hubiera dado error, tendríamos que haber instalado CURL o CURL. Sudo apt install CURL. Perfecto, ya esta no la necesitamos. Y ahora, el segundo paso dice... Para estar seguros de que el compilador de Roost está instalado, debemos correr estos dos comandos. Entonces, este primero. CURL C. Y aquí pegamos. Orden no la he encontrado. Algo había que hacer, ya no recuerdo bien qué era. No recuerdo qué más había que hacer. Creo que había que reiniciar el control C. Creo que había que reiniciar. Ya mi memoria no me sirve de pegar. A ver, creo que había que reiniciar. Este. Ah, ok. Tenía que reiniciar la consola. Perfecto, aquí ya dice que está instalado Roost. Ok. El siguiente paso es instalar las dependencias. Entonces, tenemos que instalar... Ni siquiera, todavía aún no hemos instalado Alacriti, pero tenemos que instalar todas estas... Todos estos paquetes, antes de hacer la instalación de Alacriti. Y aquí de nuevo copiar. Al tap. Y aquí le damos pegar. Obviamente. Vamos a hacer un sudo apt. Sudo apt install y todos estos paquetes. Y aquí mi clave. Ok, entonces... Ok, ya hemos instalado los prerequisitos antes de instalar como tal Alacriti. Entonces, lo que habíamos hecho era... Estos dos primeros pasos que hicimos en que hicimos un GitClone desde el repositorio de Alacriti, de GitHub. E ingresamos a CD Alacriti. Así que ahora sí debemos buscar cómo se hace la instalación. Entonces, estos son los... Ahora sí, el building. Entonces, se supondría que tendríamos que dar este comando, estando dentro de la carpeta... Copiar. Clear. CD Alacriti nuevamente. LS. Y aquí tendríamos que pegar este... Cargo. Espacio. Build. Espacio. Menos. Menos. Release. Y aquí ya se supone que se está compilando Alacriti. Perfecto, ya terminó. Bueno, esto sí es nuevo para mí. Esto no lo había visto. Bueno, vamos a ver si así me funciona solo con esto. Yo actualmente estoy usando X11, XORG, para poder grabar los videos. Así que... The following will be an executable. No need. Perfecto, ya está instalado y lo que sigue es la post. Post creación, post construcción. Ok, este comando para ver si Alacriti quedó bien instalado. Control-C, vamos a ver aquí en Clear. Y pegamos. Alacriti. Se supone que ya está instalado. Perfecto. Desktop. Ah, perfecto. Lo que seguía era dar estos cuatro comandos para que se creara el ícono en Genome, recuerdo. Entonces, vamos a ver aquí. Control-C, Altar. Clear. 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 Y listo, el primero. Sería el segundo. Uno de estos creo que me daba error cuando lo intentaba. El segundo, perfecto. Control-C, Altar. El tercero. Y el último. Control-C, Altar y Pegar. Ok, cuatro comandos. Installing the man. Perfecto. Instalar la página del manual. Control-C. Pegar. Y el último. Control-C, y Pegar. Y el último. Ok. Luego configurar la shell. Creo que yo estoy usando bash. Entonces dice, para instalar el, para modificar el bash, etc, etc. If you don't plan to delete folder, unluckity, mechadip, cp, ah, estos, estos de aquí podrían ser. Vamos a hacer estos. Control-C. Pegar. Estoy creando un directorio en, que se va a llamar .bash completion, y, control-C, copiar, Altar. Aún sigo en la misma carpeta, y va a pegar un archivo que está dentro de este, dentro de extra. El extra completion lo va a pegar en la carpeta que acabo de crear. Perfecto. Y ahora sí, agrego esta línea a mi .bash. Control-C, Altar. Pegar. Perfecto. Ahora sí, a mi archivo de .bash.rc, le digo que la fuente del bash va a ser Alacrity. Y, perfecto, ninguno me dio error. Se supone que ya está instalado, ya terminamos. Recuerdo que cuando lo instalé en Ubuntu, tenía que reiniciar todo. Vamos a ver si aquí aparece Alacrity. No, 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 no. No fue necesario, aquí ya está, tenemos ya Alacrity. 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 Perfecto. Instalado el emulador de terminal Alacrity en Debian GNU Linux 11. Vamos a ver si yo copio esto. Control-H, V. Sí, se pega. Copiar y pegar. просто pero no nos vamos a dar una caída con cada notch. oben porividamente si vamos a buscar. Yan más, si lo sacamos.